¿Qué fue mi gente? John Acuaviva. En esta oportunidad la pregunta del momento es ¿Dónde está Joe Biden? ¿Qué le ha pasado Joe Biden? ¿Quién ha visto Joe Biden? Y la razón es porque en las últimas horas han ocurrido varias cosas bastante extrañas que les voy a mostrar a continuación que han llevado a que personas se pregunten pues ¿Dónde está? ¿Por qué no aparece? ¿Por qué ha cancelado eventos? ¿Por qué hay reportes que están saliendo? Vamos a empezar con lo que fue el primer discurso de Kamala Harris como ahora candidato a la presidencia y pues ustedes esperarían que ella tuviese a Joe Biden allí a su lado ¿Ok? Pero bueno digamos que Joe Biden sigue todavía muy enfermo aun cuando el doctor de la Casa Blanca dijo el día de ayer que Joe Biden ya estaba prácticamente recuperado pero que vamos a asumir que todavía no quiere arriesgarse entonces ¿Por qué no una videollamada? Pues no se puede hacer que pongan un monitor ahí al lado de donde estaba hablando Kamala Harris y que puedan tener a Joe Biden con video, con su rostro ahí hablando pero no, lo que hizo Joe Biden fue una llamada telefónica, escuchen esto, subtítulos en pantalla ¿Por qué? We're going to get done and so I want to say hello to Kamala if she can hear me I know she's going to be speaking shortly and I want to say to the team embrace her she's the best I want to call today to thank everybody everybody in this effort I know yesterday's news is surprising and it's hard for you to hear but it was the right thing to do it's I know it's hard because you poured your heart and soul into me so help us win this thing help me get this nomination help me win the nomination and then go on to win the win the presidency but you know you're an amazing team ok, entonces eso fue parte de Joe Biden una vez más sin siquiera poder poner una camarita para que se lo pudiese ver el rostro ok, después también tuvimos varios momentos increíblemente cringe que miren, prepárense, prepárense porque los próximos tres meses y medio con Kamala Harris van a ser increíblemente cringe ok, así que preparen esos cringeómetros porque van a estar repletos empezando con el momento en el que Kamala Harris le habla a Joe Biden como si fuese un muchachito, escuchen Joe, ¿estás escuchando? ¿susiste este clavo? ¿sí verlo? estoy escuchando estoy escuchando entonces Kamala Harris dice Joe, ¿estás escuchando? ¿puedes escuchar estos aplausos? ¿puedes verlos? y después Joe Biden dice estoy viendo, estoy viendo, así como la voz, ¿verdad? así como Sordone, los Power Rangers aparece la voz de Joe Biden y Kamala Harris dice yo sabía, yo sabía que estaba escuchando después, al parecer Joe Biden no sabía cuándo tenía que colgar el teléfono miren, ustedes saben a Joe Biden le encanta estar en el altavoz y poder escuchar las conversaciones recuerden, eso fue la razón por la que supuestamente en docenas de instancias Joe Biden había estado presente para llamadas que tenían que ver con asuntos de los negocios de Hunter Biden es simplemente porque Joe Biden se preocupa tanto por su familia que los llama todos los días inclusive se están en medio de una reunión de negocios Joe Biden dice dice, no te preocupes Hunter, simplemente ponme el altavoz yo escucho ahí, como sonido de fondo entonces aquí estaba Joe Biden no había colgado el teléfono y Kamala Harris dice Joe, sé que todavía estás allí entonces ella dice Joe, sé que todavía estás en la llamada básicamente diciendo Joe, vale, tranca ya está bueno ahora, hay personas que inclusive han dicho que la voz de Joe Biden fue una grabación algo previamente grabado que fue inteligencia artificial miren, ustedes saben yo no me meto en ese tipo de cosas yo necesitaría muchísimas más pruebas para siquiera firmar algo como eso pero, pero lo que sí digo es que me resulta muy curioso que las mismas personas que durante los últimos tres años y medio ocultaron y mintieron sobre la condición de Joe Biden hicieron parecer que a él no le pasaba absolutamente nada son las mismas personas que ahora dicen que Joe Biden ya no puede ser candidato a la reelección y básicamente lo obligaron no básicamente, lo obligaron a tener que dejar su campaña por cierto, el New York Post hace un reporte al respecto que sale de una fuente cercana a la familia de Joe Biden en la cual dicen que fue una estrategia elaborada para sacar a Biden de la carrera y parte de esa estrategia fue permitirle debatir con Donald Trump para que él quedase en ridículo entonces, lo que yo había dicho tan pronto se anunció la fecha del debate que era una posibilidad y era la posibilidad más probable que la razón por la que estaban poniendo a Joe Biden a debatir tan temprano contra Trump era precisamente porque querían una justificación para de un momento a otro quitarle el apoyo para de un momento a otro decir ay, nosotros no sabíamos que Joe Biden se comportaba así nosotros no sabíamos que Joe Biden no podía estructurar una sola frase no podía recordar una pregunta no podía recordar un dato siquiera nosotros no sabíamos nos enteramos de eso todos los medios de comunicación y los políticos del Partido Demócrata nos enteramos de eso junto a ustedes la noche del debate claro que sí entonces fuentes cercanas a la familia de Biden están diciendo que a Joe Biden básicamente se le obligó a tener que dejar la carrera y que fue parte básicamente de un golpe interno ¿ok? estructurado obviamente por los dirigentes del Partido Demócrata entonces las mismas personas que han sido partícipes de todo esto que estamos viendo actualmente son las mismas personas que están aún hasta el día de hoy moviendo teorías de que en realidad a Donald Trump una bala no le tocó la oreja que en realidad fueron los escombros de algo un pedazo de vidrio un pedazo de plástico por ejemplo tenemos al absoluto desquiciado de Keith Overman que ha estado poniendo en su cuenta de Twitter y en su programa cosas como estas una y otra vez en los últimos días escuchen esto entonces cuando él dice hay más evidencia se refiere a la evidencia que él se ha inventado ¿ok? la evidencia que él cree y que yo creo que Keith Overman realmente cree en esto porque el sujeto está en otro plano ¿ok? el sujeto está despegado desconectado de la realidad por completo lo ha estado por mucho tiempo inclusive los invito a que busquen en YouTube hay un sketch que hizo hace como 10 años Saturday Night Live donde se estaban burlando de Keith Overman y era Ben Affleck interpretando a Keith Overman es excelente y demuestra que así ha sido este sujeto prácticamente toda su vida ¿ok? por lo menos desde el punto de vista en la época en la que él inició a hablar de política recuerden el soledadero comentarista de ESPN y de repente se vuelve conspiranoico de la izquierda ¿ok? lo que dicen los demócratas sobre personajes como Alejandro Jonás ustedes recordarán Alejandro Jonás que fue demandado y se lo obligó a tener que pagar 10 mil trillones de billones de dólares ¿verdad? por difamación pues Alejandro Jonás fue demandado por algo prácticamente idéntico a lo que está haciendo Keith Overman y lo que están haciendo muchas otras figuras de la izquierda Joy Reid también ha estado haciendo comentarios no tenemos evidencia entonces está la teoría de que supuestamente Donald Trump no lo pudo haber alcanzado una bala porque si no no hubiese quedado oreja básicamente lo mismo que dijo esta mujer Laura Zapata que después me dejaron ustedes saber que era la tía o hermana de Thalía ¿verdad? ella había hecho todo un video de que no esa la bala un rifle que se dispara solo y no hubiese quedado oreja si lo hubiese arrosado ahora les quiero mostrar un video que hizo Brandon Herrera en YouTube que me parece el mejor de su tipo hasta ahora ¿ok? y es básicamente una prueba de ver si en efecto esto pudiese haber ocurrido de la forma que los reportes indican ocurrió y quiero que vean este momento en el que en efecto una bala del mismo arma R-15 rosa la oreja de un un maniquí de gel balístico pero yo pensé que en la cabeza ya no estaría allí yo pensé que si hubiese o una cosa hubiese sido como cuando se estaban desapareciendo los Avengers porque Thanos había hecho el chasquido ¿ok? yo pensé que ya no quedaría nada eso es lo que me dijo Laura Zapata Laura vale Laura ¿por qué me mentiste? Laura entonces sigue en efecto se puede hacer un roce con una bala ¿ok? pero estos demócratas estas figuras de la izquierda han estado moviendo esta teoría cuando yo les pregunto ¿de qué forma eso cambia algo? porque a menos de que tú vayas a ir al próximo nivel y decir que todo fue un montaje ¿ok? que todo fue un montaje a menos que vayas a ir a ese nivel ¿qué diferenciaría si a Donald Trump lo alcanzó una bala o no? de igual forma fue un atentado a su vida y un atentado que tuvo una víctima fatal y dos heridos de gravedad entonces ¿qué importaría? inclusive si fuese cierto que obviamente no lo es y no han presentado ninguna prueba de que lo sea dijeron que eran los teleprompters por los teleprompters están en perfecta condición después de que se haya hecho el atentado y eso lo podemos ver en incontables imágenes yo lo refuteo unos días atrás en un video que hice ¿ok? entonces inclusive si fuese el caso que no lo hubiese alcanzado esa bala ¿cómo cambia lo que ocurrió? ¿cómo cambia lo que pasó? es una cosa tan destabillada entonces debido a eso yo digo bueno los que actualmente están diciendo ¿dónde está Joe Biden? ¿y por qué si Joe Biden no tiene siquiera la capacidad de presentarse junto a Kamala Harris para el momento en el que Kamala Harris hace su primer discurso como candidato a la presidencia donde supuestamente Joe Biden la está respaldando por completo y Joe Biden supuestamente cree que Kamala es la mejor opción para vencer a Trump si está tan mal que ni siquiera puede aparecer o junto a Kamala Harris para este evento ¿por qué exactamente debería poder seguir siendo presidente de los Estados Unidos? ¿ok? Curioso por fuera de eso también tenemos un reporte de que nueve viajes que habían sido programados para las próximas dos semanas por parte del equipo de Biden han sido abandonados esto incluía cosas como visitas a la costa oeste donde iba a ser paradas Joe Biden en California Denver Houston y Austin pero todos los viajes se cancelaron repentinamente ahora esto se podría explicar ¿verdad? porque bueno ya no está en una campaña Biden pero sigue estando en una campaña desde el punto de vista de tratar de motivar a los votantes demócratas entonces ¿por qué exactamente cancelar los eventos en lugar de simplemente reestructurarlos para que ahora la figura principal sea Kamala Harris y tú vas y la acompañas de la misma forma que Kamala Harris estaba haciendo en la mayoría de los eventos que estaba haciendo Joe Biden cuando Joe Biden era el candidato ¿ok? después se suponía también que él el día de ayer tenía que salir a viajar a la costa oeste pero extendieron su estadía en Rio Booth hasta el 24 de julio encima de eso también el alcalde de Houston esperaba una visita de Biden el jueves para discutir el esfuerzo de recuperación del huracán Barrow pero dijo que el viaje se canceló en último minuto no sé si la prensa lo sabe pero el presidente Biden iba a estar aquí el jueves para reconocer nuestra preparación dijo Whitmer el domingo después que el presidente abandonara la carrera también se esperaba que Biden se reuniese con el primer ministro israelí Netanyahu el martes pero no tiene planes de regresar a Washington entonces cuando tú pones todas estas cosas dentro de un solo grupo a eso le incluyes también lo que yo había mencionado de que me pareció extraño que habían dos anuncios que se había hecho en Twitter cuando Joe Biden decide dejarles saber a todos que él se echaba a un lado que él iba a abandonar su campaña el primero fue el oficial o que por lo menos parecía oficial una carta firmada por Joe Biden y allí no mencionaba que él estaba respaldando a Kamala Harris pero inmediatamente después se publica un tweet donde hay una imagen de Kamala Harris y Joe Biden donde él sí respalda a Kamala Harris eso me pareció un poco curioso miren lo único que voy a decir es que si yo fuese Joe Biden yo estaría actualmente durmiendo con un ojo abierto eso es lo único que voy a decir porque miren ustedes saben a mí no me gusta meterme en teorías conspiranoicas pero está el aspecto de lo que pudiese ocurrir y está el aspecto de qué forma eso pudiese beneficiar a por ejemplo los demócratas generar simpatía también tener acceso a la presidencia más temprano ok miren al fin y al cabo no estoy diciendo que esto es lo que vaya a ocurrir pero si yo fuese Joe Biden yo estaría durmiendo así ambos o así yo tendría como Mel Gibson en esa película tendría unos cinta plástica en los ojos ¿verdad? pero bueno obviamente estamos a la espera de ver qué es lo que va a pasar y cuándo es que Joe Biden va a volver a surgir pero en el menor de los casos si Joe Biden no puede hacer estos eventos no puede estar siquiera en una llamada de Zoom ¿cómo exactamente es que él no debería tener que dimitir? ¿cómo exactamente es que él puede seguir siendo presidente hasta enero del año que viene? eso me parece un poco descabellado ok ahora miren la camiseta para el gimnasio nueva camiseta para el gimnasio ok por cierto no voy a estar vendiendo esta camiseta yo veo muchas personas que hacen contenido político que venden camisetas con diseños que no son de ellos con imágenes que ellos no tomaron con logos que ellos no hicieron ¿verdad? y las venden y estoy seguro que deben vender muchas ¿verdad? yo nunca he hecho tal cosa si yo vendo algún producto sería no solo un diseño totalmente mío sino que también yo tendría que asegurarme de tener los productos físicos y yo poderlos enviar ok no voy a estar confiando en la calidad de una compañía cualquiera pero para los que quieran una camiseta como esta la forma más fácil sería lo que yo hice yo busqué la imagen en la alta en la más alta resolución que pude encontrar en Google después le hice unos ajustes en Photoshop muy básicos me tomó 3 minutos y después le puse la fuente por aquí abajo el texto y lo mandé a imprimir en la compañía que aparecía más barata en Internet que te permite subir tus propios diseños e imprimirlos estoy seguro donde ustedes vivan pues hay muchas compañías que hacen lo mismo así que si esto va a ser mi camiseta para el gimnasio ok por el resto de la semana voy a voy a ir a triggeriar a unas cuantas personas ok pero bueno con eso termino este video hasta la próxima paz